Yo he agradecido en mi intervención a todos, especialmente a las fuerzas policiales, su presencia en la reunión de hoy, su implicación, su trabajo y la profesionalidad con la que están llevando a cabo en estos momentos tan dramáticos y tan difíciles su labor. El objetivo, o los objetivos son múltiples, probablemente el más importante, seguro el más importante, es atender a todas las personas que están heridas en diferentes hospitales de Barcelona y otros lugares de Cataluña. También atender a sus familias. Muchas de las personas, como saben, que han fallecido o que están heridas, no son españoles, son personas extranjeras. Y desde el punto de vista policial, el objetivo es esclarecer los hechos que se han producido, detener a los criminales a la mayor celeridad posible y tratar de evitar que en el futuro se puedan producir acontecimientos tan tristes y tan dramáticos como los que hemos vivido. He transmitido lo que es mi opinión de que es muy importante que seamos capaces de trabajar juntos, de que seamos capaces de intercambiar todo aquello que haya que intercambiar y de que seamos capaces de actuar como un equipo. Uno de los grandes problemas que en este momento azotan a toda la Unión Europea, en realidad el primer problema de Europa, según se recogía en un estudio que se nos presentó a los jefes de Estado y Gobierno en uno de los últimos consejos europeos, era la lucha contra el terrorismo. Es lo que más preocupa hoy en Europa, lo cual está muy justificado después de los atentados que hemos visto en ciudades de nuestro entorno, como pueden ser París, Niza, Londres, Berlín, incluso en Suecia, no hace muchas fechas. Ese es el tema más importante, eso es lo que más le preocupa a la gente. Estamos hablando de los derechos fundamentales, empezando por el primero y más importante de ellos, que es el derecho a la vida. Por tanto, lo que hemos manifestado hoy es una voluntad que yo considero fundamental en este momento de trabajar juntos, de generar confianza, porque eso es lo que nos llevará a conseguir la mayor eficacia que al fin y a la postre es de lo que se trata. A partir de ahí, como saben, la investigación la pilotará la Audiencia Nacional, que tiene la competencia en materia de lucha contra el terrorismo, y el titular del juzgado número 4 al frente. He comentado también la solidaridad internacional, los apoyos que nos han brindado esta mañana en distintas conversaciones que he podido tener con jefes de Estado y Gobierno de diferentes países de nuestro entorno. Continuaré con ellas esta tarde, también lo hicimos nosotros en su día, y anuncié que el próximo sábado, mañana, en Madrid, se va a reunir la comisión encargada de la valoración del nivel de alerta que tenemos que aplicar en España después de los gravísimos atentados del día de ayer en Barcelona. Asimismo, el lunes se reunirá el pacto antiterrorista, del que forma parte la práctica totalidad de los partidos políticos españoles. Bueno, sin duda alguna, de lo que se trata es de transmitir, una vez más, un mensaje de unidad. Lo que nos hace más eficaz en la lucha contra el terrorismo, el primer presupuesto para conseguir nuestros objetivos, el básico, la liquidación del terrorismo, es que todas las fuerzas políticas estén unidas. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de los dirigentes políticos, están dispuestos, algunos incluso lo han pedido, a que podamos celebrar esta reunión del pacto, y yo espero que esa reunión sirva para transmitirle, una vez más, al conjunto de los españoles que todas las fuerzas políticas, independientemente de cuál sea su manera de pensar, estamos decididos a tirar del mismo carro, con la misma intensidad, y con el mismo espíritu de victoria frente al terrorismo. Han sido muchos los años que este país ha sufrido los ataques del terrorismo, y los ataques contra la vida de la gente, contra sus libertades y sus derechos, lo más importante que tenemos como personas. Hemos ganado esa batalla y estoy absolutamente convencido de que esta también la vamos a ganar. Esta, que es una batalla global, que no va solo contra nosotros, va contra todos los países que defienden la democracia, la libertad, los derechos humanos, esos valores y esos principios de los que todos nos sentimos desde siempre tan orgullosos. Y ya termino esta breve declaración. Quiero agradecer al presidente de la Generalitat esta reunión. Sinceramente, creo que ha sido muy positivo. Creo que es importante no solo la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también la coordinación entre el resto de las administraciones y también la coordinación entre los políticos, porque esto es lo que desea la gente y, sobre todo, y lo que es también muy importante, lo que nos hace ser más eficaces de cara en el futuro. Por último, quiero trasladar, lo hice también dentro, mi agradecimiento a todos los funcionarios públicos que han vivido una situación de una enorme dificultad, como todos ustedes saben en estos momentos, pues todo mi aliento, desde luego mi agradecimiento, mis mejores deseos de ánimo y, desde luego, que sepan que la ayuda del Gobierno la tendrán siempre. Los gobiernos no estamos para hacer labores policiales, estamos para apoyar a las policías a que cumplan con su función. Y en este momento lo que más nos importa es que logren esclarecer los hechos, que pongan a los criminales a buen recaudo y sean eficaces para evitar que en el futuro se vuelvan a producir estas circunstancias. También, una vez más, quiero, en nombre del Gobierno de España y de todos los españoles que se puedan sentir representados por mis palabras, trasladar en nuestro pesar a todas las familias de las víctimas de este ataque contra el terrorismo y nuestro deseo de que los heridos se recuperen todos. Hay algunos que están en situación difícil, como saben, y que lo hagan a la mayor celeridad posible. Muchísimas gracias por su atención.